Hola, mi nombre es Adriel Argueta y en este video te vengo a dar las enseñanzas de los fundamentos básicos de la danza hebrea. Esta enseñanza no se remonta a lo que es en sí, la danza en sí, sino que da la trayectoria, la historia, un poco de la historia de cómo surgió la danza hebrea y cómo ha repercutido hasta nuestros días. En primer lugar hay que reconocer que la danza hebrea como tal no se reconoce hasta después del éxodo. Acordémonos que en Egipto los egipcios llamaban a los hijos de Jacob hebreos por su lenguaje, pero la cultura de ellos viene de más atrás. En la danza hebrea podemos encontrar una conformación de culturas, una conformación de culturas cananeas, una conformación de culturas de todas las tribus que existían en ese entorno. El pueblo de Israel en sí no se había conformado en la tierra como lo vemos hoy, sino que fue una promesa que le dio el creador a Abraham. La primera mención que es donde hace referencia a la danza es cuando Abraham le ofrece un banquete por haber nacido Isaac. En ese evento vemos en el libro de Génesis de que en ese día se hizo un día de alegría. Entonces, como nació el hijo de la promesa, obviamente la cultura que se estaba gestando ahí era algo nuevo y ahí salge lo que es la danza. Porque había música, comida y había un tipo de expresión que se hacía para halagar ese momento. Entonces, cuando nosotros nos remontamos a lo que es la danza, podemos encontrar diferentes significados. Pero, hay que reconocer algo. Para hablar de la danza en sí, hay que remontarnos a lo que es la esencia. Danza significa algo más trascendental que viene de la expresión que nace de adentro y que va a repercutir hacia afuera. Entonces, cuando nosotros danzamos, nosotros tenemos que sacar lo que llevamos dentro y demostrarlo hacia los demás. Entonces, los hebreos quisieron sacar esa expresión demostrando su cultura a través de la alegría que ellos sentían en las cosechas, en el agradecimiento que tenían por la tierra, porque la mayoría de danzas en sí se daban por los frutos. Algo que nacía de la tierra, ellos lo ofrecían al Dios creador y ellos lo hacían de una manera muy ritualista. Entonces, por esa razón es que la danza hebrea es como un tipo de agradecimiento, pero a la vez demostrando lo que era esa expresión hacia elevar la energía que tenían para agradecer a la deidad por haberle dado un producto que salía de la tierra. Más adelante encontramos que Isaac y Jacob conformaron lo que conocemos hoy como Israel, pero no fue hasta Jacob donde nacieron las doce tribus, en donde el creador bendijo esa simiente y de ahí nace entonces el pueblo, pero ese pueblo ya traía de atrás lo que es la idea o la cultura. Cuando ellos se van para Egipto, ellos llevan esa cultura, pero diferente a la cultura que ellos dejaron en Canaán, porque recordemos que no se llamaba Israel, se llamaba Canaán en esa época. Ellos bajan hacia Egipto y es ahí donde conforman lo que sí consolidan lo que es en sí, la cultura de los hebreos. Entonces por eso la expresión artística en hebreos es muy básica y tienen que remontarse a ese episodio. Viene el pueblo de Israel y está enfrente del Mar Rojo, Dios hace el milagro y encontramos de que ellos pasan el mar y después del mar encontramos el episodio otra vez de lo que es la expresión, pero ahora en una connotación diferente, porque ahora reconocían quién era su Dios, quién era el que los había librado. Entonces ya no era una expresión más por las cosechas y los frutos de la tierra, sino que ya era una connotación de agradecimiento y de genuinidad, en donde uno se entregaba completamente por la liberación que había hecho. Entonces de ahí surge lo que es la danza hebrea. Ahora, que si se ocupan panderos, si se ocupan mantos, si se ocupan listones, todas esas son expresiones que han sido puestas a través del tiempo, pero la originalidad de la danza hebrea es donde solo se ocupan los pies, las manos y el cuerpo. No se ocupan mayor cosa por el hecho de que la expresión que nace, los diferentes estilos o pasos que se dan son realmente sacados de la cultura que había en aquel entonces. Entonces, la conformación de la música con la danza es bien completa. Y si se llama danza hebrea es por lo mismo, la expresión de la música en el idioma hebreo. Entonces, nosotros cuando hablamos de danza hebrea, nosotros nos tenemos que remontar hacia esa época. Un grupo de danza hebrea se va a reflejar cuando realmente lo haga, solo ocupando su cuerpo, no ocupando instrumentos todavía, porque ya cuando se ocupan instrumentos, entonces la connotación cambia. Un grupo de danza hebrea es por lo mismo.